Lo hicimos anteriormente en Madrid, lo hicimos en Turín, en Innsbruck. Nos gusta el hecho de que durante toda esta semana y antes también de que suceda la fase de grupos, el hecho de involucrar sobre todo mucho a los niños, a la sociedad, a participar en actividades relacionadas con el mundo, no solo del tenis, sino también del deporte. Y como has dicho, dejar huella, porque además estaremos varios años y queremos que esto sea una relación a largo plazo.